Con Dios nunca pierdes Todos los cantos, hermanos Yo antes cuando predicaba A veces le decían Si puedes entonar este canto Y le sugería, ¿verdad? Y me decía, si está bien Y como yo estoy consciente, hermanos De todo lo que los de alabanza están Dando, ¿verdad? Para que cada reunión Sea una reunión gloriosa Una reunión de júbilo Y que en este tiempo En estos 45 minutos No sé cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Podamos liberarnos de todo lo que Nos agobia, ¿verdad? Podamos exaltarle Y ver ahí en la pantalla Lo que es Dios Lo que Dios puede hacer Por cada uno de nosotros Amén Quiero que lean ahí, ¿verdad? Ahí en la pantalla En 1 Samuel 36 O 1 Samuel 36, amén Dice, y David Se fortaleció En Jehová Su Dios En esta historia, hermanos Que les voy a compartir Aleluya Fue algo tan glorioso Tan maravilloso Lo que Dios hizo con David Se puede decir que fue algo Que no se puede creer Algo increíble Algo magnífico Y yo creo que cada uno De nosotros, ¿verdad? Este, hemos experimentado El poder de Dios A través de milagros Que no sabemos Ni por dónde, ¿verdad? Ni cómo le va a hacer Dios Y empezamos a clamar Y empezamos a pedirle a Dios Que resuelva esa situación Adversa Por la cual estamos pasando Y nos cerramos Y decimos Pues no sé No sé cómo De dónde voy a hacer Pero yo sé que Dios Va a obrar En mi situación Fue algo Algo maravilloso, hermanos Algo que Ya estaba perdido Ya era irrecuperable Se puede decir Los soldados de David Cuando vieron toda esta destrucción Dice Y David se angustió mucho Porque el pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba de amargura de alma Cada uno Por sus hijos Y por sus hijas Pero David se fortaleció En su Dios Siempre es importante Ver, ¿verdad? Algunos detallitos Que vienen En la palabra de Dios No dice Dios Se fortaleció En Perdón David se fortaleció En Dios David se fortaleció En el Dios de Israel David se fortaleció En Jehová Dice no David Más David Se fortaleció En Jehová Su Dios ¿Qué quiere decir fortalecer? Es agarrar fuerza Animarse A veces le pedimos a Dios Que Ay Señor Fortaléceme Ay Señor Ayúdame Dame fuerza No La palabra de Dios Dice que David Él se fortaleció En Dios Si me pueden bajar Un poquito El micro Porque Me distorsiona Toda la voz Él Se fortaleció Grandemente Grandemente Hermanos En Jehová Su Dios Y para Relatar esta historia No sé por qué me gusta Tomar Historias que están Un poquito difíciles Quiero Dar un contexto De esto David Ya estaba cansado Hermanos De la persecución Que tenía Continua Día y noche De Saúl Saúl Empezó A llenarse De tantos celos De tanta Amargura Porque la Gente Porque el pueblo Ovacionaba A David Por las victorias Que David Iba logrando Y si ustedes Recuerdan Hay una muy Buena Ahí en la palabra De Dios Que dice Saúl Hirió A sus miles Y David A sus diez miles Y esto A David Le enfurecía Es lo que les iba a decir Si digo Saúl Y está mal Ustedes Ustedes Corríganme Yo le digo A mi esposa De verdad De acá digo No Saúl Le enfurecía A Saúl Pero fuertemente Tenían Tenían unos enemigos Bien Tremendos Que eran los Filisteos Saúl En lugar de andar En guerra Contra los Filisteos Se agarraba A buscar Y a perseguir Y a perseguir A David De una manera Bien Enfermiza Enfermiza Eso Tóxica La palabra de moda ¿Verdad? Se obsesionaba Porque él quería ¿Verdad? A toda Costa Terminar Con la vida De David Aleluya Pero fíjense Que hay algo Bien Bien hermoso Aquí A pesar De todo eso David Respetaba La autoridad De Saúl Pero de una manera Bien Exagerada De una manera Aunque Estaba en contra De él David Siempre Respetaba La autoridad Del rey Saúl Porque tenía En ese momento La corona Porque era la autoridad Que estaba Al frente de Israel Y David Con todo y eso Él lo respetaba ¿Cuántas veces Hermanos Tenemos una autoridad Dicen No es que Se ve que anda mal Yo no me someto Y agarramos Ese pretexto Para no someternos Al líder Que tenemos ¿Verdad? Y decimos ¿Y por qué me voy a someter? ¿Quién es él? Pero David Se sometía A la autoridad De Saúl Y lo andaba Persiguiendo Por todos lados En el desierto En las cuevas En cualquier parte Y en una ocasión David estaba En el desierto Y le llegó ¿Verdad? La noticia A Saúl Y fue Y se llevó Tres mil De sus soldados Dice yo ¿Pero por qué tan poquito? ¿Verdad? Para un solo hombre Se llevó Tres mil De sus soldados Hermanos Como en la ocasión Que los sirios Fueron en contra De Eliseo Y que Aquel lugar Donde estaba Eliseo Se llenó De todo el ejército Y de gente En carros Y carros de fuego Y Tremendo alboroto Nada más Persiguiendo A un solo hombre Pero bueno Esa es otra historia Fueron A buscarlo ¿Verdad? Pero todo el ejército Se durmió Y dejaron Se pusieron Alrededor de Saúl Se durmieron Y Saúl tenía Ahí su Vaso de agua A un ladito Su yeti Y su Lanza Y todos Dormidos Pero ¿Por qué Se durmieron Todos? Porque Dios Envió Como un sueño Hermanos Que los Medio ahí Y se quedaron Dormidos De tal manera Que David va Con un Uno de sus Mejores hombres Porque antes de ir A buscar a Saúl Él preguntó Voy por Saúl Voy a verlo ¿Quién quiere ir Conmigo? Y avisa ahí Que era uno De los mejores Valientes Hermanos Dijo Yo voy Yo voy Y fueron Ahí Al Al desierto Y fíjense Lo que Lo que pasó Ahí en primera De Samuel 26 8 Y 9 Dice Entonces Dijo Avisa ahí A David Hoy Ha entregado Dios A tu enemigo En tu mano Ahora pues Déjame Que le hiera Con la lanza Y lo enclave En la tierra De un golpe Y no Le daré Segundo golpe Todos los hombres Todos los hombres Hermanos Que seguían A David Eran hombres Muy pero Muy valientes No le tenían Miedo Absolutamente A nada Ni a nadie Dice 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 El sobrino De David Dice Dame Chansa Este Saúl Ya te ha puesto Mucho Muchas trabas Mira Aquí lo tenemos Yo con mi lanza De un solo golpe Lo voy a enclavar ¿Qué quiere decir Enclavar? Que lo iba a traspasar Ahí donde estaba Dormido Y lo iba A enclavar En la tierra O donde estuviera De un solo golpe Y le dice Yo No Voy a dar Un segundo golpe Con el primer golpe Yo Lo voy A enclavar Lo voy a matar No se imagina Se imagina Que para David Saúl era El ungido De Jehová Dice En el 9 Dice Y David Respondió Avisaí No lo mates Porque ¿Quién Extenderá Su mano Contra el ungido De Jehová Y será Inocente? ¿Qué nos Puedo enseñar Hermanos En esta Parte Que estoy Compartiendo Acerca de las Autoridades Espirituales Como hay Tanta gente Que habla En contra De los gobernantes ¿Verdad? Y que dice La palabra De Dios Que tenemos Que hacer Contra A favor De nuestros Gobernantes Orar Y que es Lo que está Pasando En este Tiempo Se hablan Tremendos 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 De los gobernantes Más 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 Inembargo David Le dice A su sobrino A Bisahí Que tremendo ¿Cómo te atreves Siquiera Pensar A levantar La mano En contra Del ungido De Jehová Dios 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 Está haciendo Hermanos En nuestra Iglesia Aquí en Moria Porque se Se puede Sentir Se puede Palpar ¿Verdad? El mover De Dios El mover Del Espíritu Santo En este Lugar ¿Cuántos Lo creen Hermanos? Y en El Versículo Once Dice Guárdame Guárdame Jehová De extender Mi mano Contra El ungido De Jehová Yo por un Momento Decía Todo lo que Le pasó A David Decía Es que David Se salió Del camino Porque le pasó Algo terrible Pero Fue Tanto El acoso Hermanos El acoso De Saúl Que Que Él Ahorita Les voy a leer ¿Verdad? Pero ¿Cómo Lo respetaba? ¿Cómo Lo apreciaba? Y en ese Momento Cuando retira La lanza Y retira El agua Que estaba Ahí a la Cabecera Donde Saúl Estaba Dormiendo Ahí en el Desierto Que andaba Persiguiendo David Empezó a gritar David Les empezaba a gritar A los soldados De veras Ustedes ¿Cómo Permitieron Que Quitáramos La lanza Y el agua? Merecen la muerte ¿Cómo no cuidaron La vida La vida Del ungido De Jehová Y lo defendía? Lo defendía De una manera Extraordinaria Hasta se llevaron Hermanos Un pedacito De la túnica De Saúl Para comprobarles De veras Ustedes No sirven Para nada ¿Cómo Permitieron Que eso Pasara? Y si ustedes Saben Y si ustedes Han leído Toda la historia Cuando Saúl Muere David Se Afligió Mucho Mucho Entonces Podemos Ver Que es Una Autoridad Espiritual Algo Que se Debe Respetar No importa Que veamos Como decía Ruth En la oración Decía Ninguno Tenga En poco Tu juventud Si no Sé Ejemplo De los Creyentes En palabra En conversación En espíritu Y en fe Fe y pureza En cuanto A los liderazgos Jóvenes Ah no Hombre Que acabo Es No No importa No Si si importa Tenemos Lo que Dios Ha puesto Frente A nosotros Hermanos Tenemos Que respetar Así como Nos lo enseña David Cuando Saúl Muere Hice una Gran Lamentación Y no Solamente Eso Sino Que Mató Aquel Hombre Que le ayudó A que Saúl Muriera Porque Porque Se Aventó Sobre Su Lanza Pero No No Podía Morir Y pasó Una malecita Por ahí Y le dijo Sabes que Quítame la vida Y Claro que Si Y Y el mismo Hombre Le confiesa A David De este De este Hecho Dice Como Te atreviste A matar Al ungido De Jehová Y yo quiero Dejar en claro Porque Dios Lo ponía Fuertemente En mi vida Tenemos Que respetar Las autoridades Puestas Por Dios Porque dice Que no son Puestas Por los Hombres Toda Autoridad Es Puesta Por Dios Tenemos Que orar Por las Autoridades De nuestra Ciudad De nuestro País Pero Las autoridades Espirituales Los líderes A veces Se escucha Ay Y por qué Pusieron a esta Persona Si Está bien Chiquillo O está bien Chiquilla ¿Quién es el que Pone y quita Las cosas Hermanos? Dios Dios es el que Hace Entonces Vamos a ver Que Saúl Era una Persona Tremenda Pero David Pero David Nunca Lo dejó De respetar Son valores Hermanos Que Como iglesia Para que esta iglesia Crezca Para que esta iglesia No solamente sea Aplausos Y brincos Y danza No Que esta iglesia Tenga los valores Espirituales Que se necesitan Para cuando Vengan Las acechanzas Del diablo Hermanos Nosotros Podamos Atacarlas Contra Atacarlas Cuando respetamos Autoridades Dios Hermanos A nosotros Nos da Esa Esa autoridad Amén Bueno Paso A otro A otro Punto Toda esta Angustia Que sentía David Lo llevó A un desaliento A un desánimo Fuerte O sea Y no era Para menos ¿Verdad? Se imagina Cuantos años Cree que Lo estuvo Persiguiendo De veras Esa angustia Lo llevó A David A una depresión Hermanos Por eso Cuando a veces Hablamos De los errores De David Dicimos Ay David Si era Conforme Al corazón De Dios Ay este hermano ¿Por qué Se porta así Si él no es así? Ay este joven Ahora ¿Por qué lo vemos Como que Anda Medio mundano? Porque vienen Los ataques Hermanos Los ataques En nuestra vida Espiritual Son reales Usted no ha visto Yo casi nunca he visto Un boxear Cuando hay Por ejemplo Canelo Que boxea No he visto Una lucha Porque No me gusta Ver tanto Tanto golpe Pero si he visto Cuando los anuncian Y que se ponen Cara a cara Se pegan Sus caras Y no crean Que se están diciendo No hombre Ojalá que Ojalá que no Que yo no te haga nada Ahí Se empiezan A decir Tantas cosas Por eso La vez pasada Uno de De los boxeadores Le dijo Algo muy fuerte Al canelo Y Órale Lo aventó Como unos Tres metros Entonces La lucha espiritual Que nosotros Que nosotros tenemos No es de lunes A viernes Hermano La lucha Y la guerra En nuestra vida física En nuestra vida espiritual En nuestros pensamientos Es continua Así como Así como Saúl perseguía Continuamente A David Así Nuestra lucha Es Continua Quiero que leamos Ahí en 1 de Pedro 5 Aleluya 8 y 9 Primera de Pedro No lo traigo Anotado Pero aquí Aleluya Voy hermanos Alabado sea Dios Primera de Pedro 5 8 y 9 Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Rugiente Anda Alrededor Buscando A quien Devorar 9 dice Al cual Resistir Firmes En la fe Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En nuestros hermanos En todo el mundo Ya ve que a veces Nosotros subimos Este Fotos ¿Verdad? Y en Facebook Y las fotos Se ven bien bonitas Y así Ay no Hombre Y luego con los filtros Se ve uno hermoso Con el esposo Y Y todo ¿Verdad? Parece que no Hombre Parece que no está pasando Nada Y me habló Una amiga Y me dice Porque me habla De usted Y me dice Oiga Que bonito Que bonito Todo usted Su vida No hombre Díjese que yo Mi vida Es un Desastre Mi matrimonio Cada día Cada día Va en declive Y luego le digo No espéreme No, no, no No se crea mucho En Facebook Porque ahí en el Facebook No ponemos Esos tiempos De amargura Hermanos Esos tiempos Que ahorita Vamos a ver Cómo Este pueblo Lloraron Dice que lloraron Tanto De tal manera Que ya no tenían Fuerza Para seguir llorando Yo creo que Al igual que yo Muchos de ustedes Yo tengo una mecedora Y ahí está Donde está la televisión Y me siento Pero no prendo la tele Y cuando hay angustia En mi corazón No digo nada Y empiezo a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Hasta que ya Se me secan los ojos Y ya me levanto Y en feliz de la vida Pero se llega El día siguiente Y otra vez Hasta Dios Empieza A fortalecerme O me empiezo A fortalecer En el Señor Y le decía A mi amiga No, no, no Crea Nuestra Lucha Hermanos Es siempre Constante Por eso dice Que seamos sobrios Que velemos Porque ahí anda uno Como un león Rugiente Y anda Buscándonos Pero no No para Hacernos cualquier cosita El diablo Antes de atacar Te empieza a intimidar Por eso Por eso juntan a los boxeadores Y se empiezan No hombre Vas a verlo Ahorita que estemos En el cuadrilátero No hombre Te van a saltar La dentadura Y te va a saltar El protector De dientes Y que te voy a hacer Esto Y que te voy a hacer Lo otro Y el diablo Anda Intimidando Cual león Rugiente Hermanos Para devorarnos Para Frenar Lo que Dios Ha puesto En nuestra vida Así que Escuchen bien Los que están Queriendo Emprender En el reino De Dios Por eso El título Es Con Dios Nunca pierdes Tienes Luchas Tienes pruebas Tienes batallas Pero al final Dios nos da la victoria Y todos los cantos Que entonaron De veras Yo Quería pasar A danzar Aquí con las Danzoras Dije No me voy a caer Mejor aquí me quedo De veras Que Decía Que hermoso Porque es un Como dicen Andamos Andamos En el mismo Espíritu De toda La guerra Hermanos Que se viene En contra Del pueblo De Dios Pero dice El verso Número 9 Al cual Resistirles Firmes ¿Por qué? Dice Porque sabiendo Que los mismos Padecimientos Todos Se van Se van Cumpliendo En todo No crea Que porque Ve usted Bien bonita A X persona No tiene Lucha Si no tiene Problemas Ni pruebas No Como dicen Como dicen Que cada Uno Peleamos Nuestras propias Batallas Como dicen ¿Verdad? Así Así como Me ven Bien bonita Pero No saben No saben Por las Cargas Hermanos Por eso Cuando mi esposo Cayó En esta ocasión De De su salud Que le dicen Todo está Perfecto La sangre Está fluyendo A mí me enseñaron En el video Y me decían Miren Todo está Fluye En todas las arterias Todas las venas Por todos lados La sangre está Perfectamente Fluyendo No hay arterias Tapadas No hay vasos Capilares Tapados Y luego le decía Mi esposo La enfermaría Entonces ¿Por qué me sentí así? Una de dos Ustedes aman A mi esposo ¿Verdad? Yo creo que Cuando oran De veras Se humillan Nos humillamos ¿Verdad? Delante de Dios Y pedimos Dios los sanó O Le dio una lección Como él siempre Lo ha dicho ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, no voy a hablar De él ahorita Y menos mal ¿Verdad? Tengo que hablar Cosas buenas Para mi Esposo ¿Verdad? Ya se está alimentando Pero de veras Excelentemente bien Denle un aplauso Al Señor Ya vamos llegando Al tema Porque No me quiero quedar A la mitad Del camino Si no voy a tener que Volver a predicar El próximo domingo Pero Estando ahí Saúl Con todos esos Problemas hermanos Porque eran Imagínense Un hombre Huyendo Con 600 soldados Alimentándolos A veces la gente No le quería Dar alimento Para sus soldados Como en el caso De Abigail ¿Verdad? Del esposo De Abigail Naval Se llamaba ¿Verdad? Que no le No, no Dijo No les doy ¿Quién va a andar Manteniendo A vagos ¿Verdad? Ya saben La historia Era un estrés Era un estrés Que a veces Sucede En los padres De familia Cuando no Completan Fíjese lo que El pensamiento Que le vino A David En medio En medio En medio De toda Esta crisis En primero De Samuel Primero De Samuel 27 1 Dijo Luego David En su corazón O sea Empezó A hablar Consigo Mismo Al fin Seré muerto Algún día Por la mano De Saúl Nada Por tanto Me será mejor Que fugarme A la tierra De los filisteos Para que Saúl No se ocupe De mí Y no me ande Buscando más Por todo El territorio De Israel Y así Escaparé De mi mano De su mano Vino Ese pensamiento Hermanos De veras El enemigo Trata Bastante Con nuestra mente Trae pensamientos De muerte Pensamientos De derrota Pensamientos De frustración Muchos pensamientos Que vienen A nuestra mente Y a veces En lugar de levantarnos Hermanos Y empezar A declarar La palabra De Dios Empezamos A decir No, si es cierto Oye, si el hermano Te vio y no te saludó O sea Platicas contigo mismo ¿Verdad? No, hombre Me vio Y no me saludó Si es cierto No, no te saludó Yo no sé Para qué vas No, hombre Está buscando De Dios Pero como quiera Ni completas Y vienen Y vienen Esos Esos pensamientos Hermanos A nuestra vida Que en lugar De darles Un giro Y decir Cállate Diablo mentiroso Dios está conmigo Como un poderoso Gigante Y empezamos Y empezamos a acariciar Todos esos pensamientos En nuestra vida Y en lugar De levantarnos Hermanos Y de Proclamar Las victorias Y empezar A ver Los milagros Que el alto Dios Ha hecho Con nosotros Empezamos Vamos a dar Cávida A nuestro adversario El diablo Y fíjense Donde se quería ir Saúl Donde pensó Que se iba a ir Con los filisteos Y si se fue No crean Que solamente Fue una Un pensamiento Vago Que le vino Saúl Que le vino A David Fue algo Algo que Atrapó Su mente ¿Quién ha hecho Cosas Fuera de Sírmanos Aparte de yo Hacemos cosas ¿Verdad? Porque ya no Aguantamos No aguantamos El El acoso Del enemigo Y empezamos Y empezamos A actuar De una manera Loca Alocada Sin dirección Sin Acordarnos De De Lo bueno Y lo maravilloso Que es Jehová Y que nos Que nos ha Redimido Del poder Del enemigo Nos ha Rescatado Hermanos Del poder Del enemigo Dijo Saúl David Me voy a ir Ya Y algo bien Bien tremendo Hermanos Que aquí yo Lo anoté Lo anoté Bueno Efectivamente David Se fue Con los filisteos Dice en Primero de Samuel 27 2 Se levantó Pues David Y con los Seiscientos Hombres Que tenía Consigo Se pasó A Aquis Hijo de Mahoc Rey de Gad Y quién era Gad Ahí Donde Había Vivido Goliat Y moró David Con Aquis En Gad Él Y sus Hombres Cada uno Con su Familia David Hermanos Y vino Saúl Y vino A Saúl La nueva De que David Había Huido A Gad Y qué Creen Ya Aléjate De Dios Y el día Hoy no te va A hacer Nada Qué ironía Verdad Decía mi papá Que en paz Descanse Me decía A mí Y a mi esposo Que no No le muevan Mucho No le piquen Tanto A la Espera Porque después Les pasan Cosas No se metan Mucho Y que dice La palabra Que te vas Metiendo Primero A la rodilla Y luego A la cintura Y luego A los lomos Hasta que ya Estás Metido Completamente En la presencia De Dios No tenemos Que temerle Hermanos Al enemigo No debe De haber Temor Por eso Cuando Goliat Se ponía De este lado Y le gritaba A los De Israel Y les decía Tantas cosas Todos empezaban A temblar Se atemorizaban Y les decían Los vamos A acabar Y que Y lo veían Bien grandote Y lo atemorizaban Los atemorizaban Y hasta Saúl Dice que En todos Una rodilla Pegaba con la otra De tanto miedo Cuando te acecha El enemigo No le temas No tengas temor Refúgiate Por eso David En muchas ocasiones Decía Jehová es mi roca Jehová es mi castillo Jehová es mi escudo Jehová es el que se levanta A favor mío El que levanta Mi cabeza Tenemos que Enfrentar esto No se va a acabar Hermano Decía una Persona Que ella vivía Puras Cristo Aventuras Porque Pasaba una cosa Y luego otra Cuando llega Un problema Mi vida Hermanos Con mi familia Según yo La confronto Pero siempre Me pasa algo Que uno de los ojos O los dos Se me revientan Y ando Ahí Tramitando Ese día Todo Salió A pedir de boca Porque Se estuvo orando Por eso Pero que creen En los papeles De mi esposo No decía Arturo Decía Aturo Arturo No, no le podemos dar Que necesita ir allá Al archivo Y hay alto Para allá Y para todos lados Y me fui En sandalias No me dejaban No, me fue bien mal A mí Pero a mi esposo Le fue muy bien De veras Ahí fue el inconveniente Y ahí ando arreglando Le dije Bueno, yo soy la De la echoviente Y aquí está mi tarjeta Y aquí está mi Mi ¿Cómo se llama? El RFC Ah, no, está bien Con eso Con eso tenemos Pero arreglé esto Porque es José Arturo Y aquí dice Arturo Le faltó la R De veras Hermanos El diablo Nos quiere Intimidar Y qué hizo con David Pero no lo vamos a criticar Porque En un momento dado Todos somos David Andamos Pero no Hombre, de veras En la oración En los cruceros Llevando la palabra de Dios Visitando familiares Con el propósito de orar Porque sabemos que tienen Situaciones adversas Y nos hablan Y allá vamos Y de repente Fum ¿Dónde está ese Ese gozo? David empezó Una decadencia espiritual ¿Por qué? Porque desde ese momento Que vino Ese ataque Ese pensamiento A su mente Se empezó A alejar De Dios Ya no buscó De Dios Ya no era Aquel David Aquel salmista Que conocemos Se empezó A alejar Más Y más De Dios Cuando Tenemos Esos problemas Hermanos Si nosotros No nos Agarramos Bien De la presencia De Dios Nos empezamos A alejar De la casa De Dios Y empezamos A buscar Mil pretextos No hombre Es que me visitó Mi abuelita No es que Voy a ir Con el doctor Cambié la cita La tenía Las cuatro Pero la cambié A las siete Para que No haya problemas Y De la palabra De Dios No No la tomamos Para nada Pero sobre todo Nos empezamos A alejar De la presencia De Dios ¿Qué somos nosotros En la presencia De Dios Hermanos? Nada ¿Verdad? Si Dios No es Con nosotros Hermanos Decía Dice la palabra De Dios Si Dios Con nosotros ¿Quién? Así hágale Yo voy a decir Si Dios No es con nosotros Usted lo va a hacer ¿Quién? Contra Andele No va a ser una hermana Si Dios Es con nosotros Hermanos ¿Quién Contra Nosotros? O sea No hay No hay Quien Pueda Venir Y atacarnos Porque la presencia De Dios Está En nuestra vida Entonces El enemigo Va a ser Bien Bien insistente Bien insistente A mí me pasa Algo bien raro Pero Bien super raro Siempre Que Entra un gozo En mi vida Muy fuerte ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan una vez Que me empecé a reír Y no paraba De reír Y es algo Algo glorioso Pero una de las cosas Que me pasa Que me caigo Pero me caigo De una manera Bien fea Por decirlo Por decirlo Una vez Andaba bien Con una alabanza Ahorita Ahorita se las digo Y andaba yo Ahí en el pasillo Y Me quedé al borde No me voy a quedar ahí Porque no me voy a caer Al borde Las escaleras Y estaba yo La de Voy cantando Voy cantando A tu presencia Y yo estaba cantando Esa canción Y me paré al borde Y me fui Cinco escalones Y mi esposa ¿Qué pasó? Le digo No, nada Así me bajo yo Y me regresé ¿Verdad? Así como pude Y me acosté Le dije No, no me hice nada No me hice nada Y fue Mi esposo Oye, es quien sabe Que vamos a cenar Y que me levanto Que no puedo caminar De ahí me llevaron Al hospital Y me había fracturado Me había Había tenido un esguince ¿Verdad? Más bien En mi pierna Y me tuvieron que Vendar y todo Y esos días Aunque son días De lucha De prueba Hermanos De angustia Por tantas cosas Que pasan En nuestras vidas En la vida De los nuestros Y en la vida De la gente Que vemos ¿Verdad? De todo lo que Están pasando Y ahí veníamos a la iglesia Y tenemos un árbol Donde abrí la puerta Me pegué Nueces Porque me recordé Cuando era niña Cuando era niña En mi pueblo Va a seguir Insistiendo Va a seguir Va a seguir Va a seguir Buscando La manera Y a veces Lo va a lograr Si nos dejamos Por eso es esta palabra Para eso es esta palabra Para que nos edifique Nos pongamos más listos Y podamos estar En contra En contra De todas De todas Esas Hacechanzas Del enemigo Porque este Este no No para Es continuo Así como David Diez años Casi una década ¿Qué hace David? Se pone del lado De los enemigos Del pueblo de Dios Hizo amistad Con los enemigos de Dios Cuando nosotros Empezamos a hablar De los hermanos Fíjese Cheque esto Pésquelo Nuestros hermanos Es lo más Hermoso Que puede haber Nuestros hermanos En Cristo ¿Qué decía David? Mirad Cuán bueno Y cuán delicioso Es Habitar Los hermanos Juntos En armonía Pero cuando alguien El enemigo Lo está atacando ¿Saben de quién Hablan primero De los hermanos? Y empiezan A hacer amistad Con Los del mundo Con los enemigos De Dios Yo he hecho Una amistad Hermosa Con Algunas pastoras Hermanos Que Me han bendecido De una manera Extraordinaria Yo he sido Y yo he sido Edificada Grandemente Por eso Como dice Un dicho Dime con quién Andas Y te diré Quién eres ¿Qué tipo ¿Qué tipo de amistades Con quién Nos estamos Relacionando? ¿Qué estamos Viendo? ¿Verdad? Que no Alaba y glorifica El nombre De Dios Y David Y David Quería El rey De los filisteos Que era Aquis Quería que David Viviera ahí cerca Pero dijo David No, está bien que sí ¿Verdad? No es para tanto También que andó Huyendo de allá Del pueblo de Dios De Saúl Pero dame un lugar Que no sea tan Cerquita de ti Y este rey Le dio un lugar Un poquito Alejado De ahí Llamado Ciclag Y ahí Estaba viviendo David Su familia Los 600 soldados Y aparte Todas las familias Era un montón de gente Viviendo ahí Pero ¿Qué pasó? Empezaron a entrar En una tibieza Espiritual ¿Por qué? Porque David Dejó de buscar La presencia De Dios Hermanos Cuando dejamos De buscar La presencia De Dios En nuestra vida Empieza Una decadencia En nosotros Tenemos que Estar Constantes Que no haya No ser Intermitentes Que ahora sí Y tres días No Y luego sí Busco de Dios Y toda la semana No, no Tenemos que ser Constantes Dice la palabra De Dios Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Y constantes En la oración Vino Dele el aplauso Al Señor Quiero leer Hermanos En Apocalipsis 3 15 Y 16 Me gustó Porque El día Que Ruth Estaba orando Lo mencionó Este pasaje Que viene En Apocalipsis 3 Cuando nos Alejamos De Dios Hermanos Esto pasa 15 y 16 Dice Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío Ni caliente Ojalá Fueses frío O caliente Pero por cuanto Eres Tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Desde un pastor De Colombia Estuve en el culto Pero como que no La ve como se debía De alabar No le eché Todas las ganas Y ahora con el cubrebocas Pues quien sabe Quien canta Y quien no ¿Verdad? Y él decía No, yo tengo que Desde que yo entro A la casa Yo me alegré Decía David Con los que me decía Y también dice Entraré a sus puertas Con acción De gracias Por sus atrios Con alabanza Y tenemos que Decir Fui a la iglesia Pero realmente Aproveché Las dos horas Que estuve ahí Me dediqué A danzarle A Dios Con todas mis fuerzas A cantarle Aunque no Nadie me oye Pero Dios Si me está oyendo Y tenemos Que no caer En esa tibieza Espiritual Porque dice Pero por cuanto Eres tibio Y no eres Ni frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Y que cree Aquí hay gente En esa situación Está como David No quería estar Cerca del rey Pero tampoco Quería estar Con el pueblo De Dios Tenemos que Meternos Hermanos Fuimos a un restaurante Y estaba una familia Y empezaron a Orar Una niña Por los alimentos Que hicimos Cerramos nuestros ojos Porque usted hubiera visto Aquello Escuchado más bien Porque ahí estábamos Al ladito Y empezó a orar Aquella niña De unos seis años Por los de África Y por los alimentos Y por todo Y nosotros dijimos Amén Así sea De veras Tenemos que Empezar A hacer Las obras De Dios Porque si sabemos Que hacer Si sabemos Que hacer Pero Nos da Tanta pereza Espiritual De no abrir Nuestra boca De no exaltar El nombre Que es Sobre todo Nombre Aleluya Bueno Porque ya quiero Terminar con Lo siguiente Ay Por eso dije Le decía El rey Aquis A David Oye ¿Dónde has andado Merodeando? No hombre Ando matando A todos los De Israel Y ando En guerra Y nombre Dice en Segunda de Samuel 27 12 Y Aquis Aquis creía A David Y decía Él se ha hecho Abominable A su pueblo De Israel Y será siempre Mi siervo Por tanto Por tanto Yo te constituiré Guarda De mi persona Durante toda Mi vida Pero después Ahí ya rapidito Dios empezó a obrar Hermanos Porque si tú tienes Ya el llamado Ya recibiste a Cristo Ya Has tenido experiencia Ni creas que te vas a poder ir Tan fácilmente Dios te va A traer Con lazos De amor Dios nos va A traer Con lazos De amor Podemos No emitir Ni una oración Ni un Ni algo En la palabra De Dios Pero va a llegar Un momento En que algo Va a resurgir De nosotros Y vamos a decir Bueno Es Jehová Y para siempre Es su misericordia Díganlo Díganlo A los redimidos Los que Dios Ha redimido Del poder Del enemigo Entonces ya David como ya iba a luchar Contra el pueblo Que nunca había luchado Eran puras mentiras Ya dijeron No saben que Esos Hebreos Se nos van a Voltear Y hayan Andando Luchando en contra De Israel Se van a voltear Y van a luchar Contra nosotros Que se vayan Y el rey Lo despidió Se regresaron Y fueron tres días De camino Y fíjese bien Lo que leímos Al principio Cuando David En el Capítulo 30 Cuando David Y sus hombres Vinieron a Ciclag Al tercer día Los de Amalek Habían invadido A Negev Y a Ciclag Y habían asolado A Ciclag Y le habían Prendido fuego Vino pues David Con los suyos A la ciudad Y aquí Que estaba Quemada Y sus mujeres Y sus hijos E hijas Habían sido Llevadas Cautías Entonces David Y la gente Que con él Estaba Alzaron su voz Y lloraron Hasta que les faltaron Las fuerzas En el verso 6 Dice Y David Se angustió Mucho Porque el pueblo Hablaba De apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura De alma Cada uno Por sus hijos Y por sus hijas Mas David Se fortaleció En Jehová Su Dios Una de las cosas Que hizo David Primero Es fortalecerse Fortalecerse De lo que uno Ha ido Atesorando Hermanos En nuestras vidas Hay personas Que les pasan Cosas Que no hay que decir Porque no tiene nada Dice De la abundancia Del corazón Va a hablar Nuestra boca Entonces Se angustió Mucho David Empezaron a llorar Todos los hombres David Primero Se fortalece En Dios Segundo Consultó A Jehová En el verso Número 8 Y David Consultó A Jehová Diciendo Perseguiré A estos Merodeadores Los podré Alcanzar Y él Le dijo Síguelos Porque ciertamente Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás A los cautivos Pero dice Anterior Dice Y dijo David Al sacerdote Yo te ruego Que me acerques El efod Era una vestidura Sagrada Que usaba El sacerdote Cuando el matrimonio Está en conflicto Dígale a su esposo Pásame Pásame la No sé Ni dónde Está Pero Pásamela Yo a veces Le pregunto A mi esposo No has visto Mi Biblia David dijo Tráigame El efod Acércame El efod Dice Perseguiré O sea Ya la La ciudad Estaba Completamente Destruida Quemada Nada más Salía humo No había Ni lumbre Era el puro Humo Pura destrucción Puro lamento Hermanos De aquellos Hombres Por sus Mujeres Por sus Hijos Primero Se fortalece Consulta A Dios De la manera Correcta Le pregunta Los podré Alcanzar Y el sacerdote Con esa Investidura Que traía Dice Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás A los cautivos Pasaron por un lugar Que se llama El torrente De Besor Hermanos Y doscientos soldados Ya estaban Demasiado Cansados No Siguieron A David Pero con esos Cuatrocientos Por eso Ahorita yo me gozaba En el canto Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bueno Por ahí va Ahorita le voy a pedir Que lo canten Fueron Dios Les dio La luz verde Persíganlos Alcáncelos Y recuperen Lo que les fue robado A muchos de nosotros El enemigo Nos ha robado Tantas cosas La salud La economía La familia Tantas cosas Hermanos Que nos ha robado Pero Dios te dice En esta tarde Persíguelos Persigue Sus sueños Alcáncelos Alcáncelos Y rescátalos No esperes Hermanos Que alguien Rescate tu matrimonio Tú fortalécete En el Señor Tú lo vas a hacer Porque es tu matrimonio Aquellos cuatrocientos Dijeron No, no Sí Vamos por mi esposa Y por mis hijos Y se fueron Y en esto Hermanos De cuando nosotros Empezamos a buscar a Dios Tenemos que fijarnos En muchos detalles Cómo Le decía yo a mi esposo En esta prueba Que tuvimos Decía Chécate lo que Te dice el doctor Fíjese El doctor le decía No vayas Porque no te van a recibir Y luego le decía Pero yo le recomiendo Que vaya Y como que no entendíamos Esa Cuestión No vaya Porque si no lleva Una orden De aquí De nosotros No lo van a recibir Porque está lo del COVID Hay pura gente Que está ahí Internada Intubada Pero luego decía Pero vaya Échese la vueltecita Hicimos caso Y nos fuimos Y Dios sobró A nuestro favor Aleluya Gloria a Dios Si no te interesa Tu economía Si no te interesan Tus hijos Si no te interesan Tu casa Tus bienes Vamos a seguirle así Pero si me interesa Que mi vida Prospere Hermanos Yo me voy A levantar Me voy A fortalecer Voy A perseguir Voy Alcanzar Y voy A arrebatar Lo que el enemigo Me ha robado Si es la salud Aunque tenga Que comer Pura lechuga Pero voy A recobrar Mi salud Si es la familia Aunque Me desvele Y al día siguiente Me dicen Que te pasó Digo no nada Es que me dormí mucho Pero es al revés Y hallaron ahí En el campo A un Amalecita Que David Lo empezó A su amo Verdad Ya no le servía Ese esclavo Y lo dejó ahí tirado Ya tenía varios días Sin comer Sin beber agua Y dice ¿Tú quién eres? ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él Les empezó A decir Hombre Fuimos Y destruimos Ciclar Quemamos Dice ¿Y dónde están Los que hicieron eso? Porque los amalecitas No tenían un lugar Tenían campamentos Y se movían Para todos lados Y andaban Todos bien contentos Cuando El enemigo Hace Estragos En nuestra vida Se pone bien feliz Y andaban Dicen Bien Destrampados Todos Y el Amalecita Lo llevó Los llevó Hasta donde estaba Todos desarmados Todos Tomando Gritando Hermanos Y llegaron Aquellos 400 Soldados Con Junto con David Ahí de seguro Iba a Abisai Dicen Que Abisai En una En una sola Ocasión Con su lanza La empezó A agitar Y de una Sola Batalla Eliminó Mató A 300 Hombres Póngase De pie Fíjese Lo que le voy A decir Este Amalecita Los llevó A ese Campamento Dice Dice Primera de Samuel 30 18 Y libró David Todo Lo que los Amalecitas Habían tomado Y así mismo Libertó David A sus Mujeres Y no les faltó Cosa alguna Chica Ni grande Así de hijos Como de hijas Del robo Y de todas Las cosas Que les habían Tomado Todo Lo recuperó David Cuando Dios Está Con nosotros Y nosotros Estamos con Dios No hay pérdidas Es recuperable Todo lo recuperó Tomó también David Todas las ovejas Y el ganado Mayor Y trayéndolo Todo delante Decían Este Es El botín Aleluya ¿Qué es lo que te Ha robado El enemigo? Tiempo de oración Salud ¿Lo puede recuperar? ¿Cómo creen Ustedes Que se fortaleció David? Dice El Salmo 34 Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron A él Fueron Alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias Salmo 56 3 El día Que temo Yo en ti Confío Salmo 112 7 No Tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Confiando En Jehová David Se fortaleció En Jehová Dicen Efesios 6 10 Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Aleluya Muchas personas Están esperando Que Dios arregle Arregle los problemas No Señor Tú vas a No No hermanos Así no es Hubo momentos De verdad Que Dios le dijo Al pueblo Estad quietos Yo voy a pelear Por ustedes Pero hay momentos En que tenemos Que Que decía Isaac En su predicación De la armadura Puedes estar Bien armado Y El escudo De la fe Y todo Pero si no tienes La No esgrimen La espada Del Espíritu De que sirve Tienes que mover Como Avisaí Que Solamente Empezó A agitar Aquella Lanza Y mató A 300 Hombres Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Tomar Toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día Malo Díganlo Los redimidos De Jehová Los que ha redimido Del poder Del enemigo Número No Número Número Gracias por ver el video